Bienvenidos otra vez a otro vídeo Os prometo que para el siguiente vídeo me corto el pelo, ¿vale? Ya tendré el pelo cortado Porque me cago... ¿Esta gata? Me cago en su puta madre Me tira el... Me tira el trípode la cabrona, a ver si la veis ¿La veis por ahí? Que cabrona, casi me tira el trípode Mira, 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 ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Casi me lo tiras, ¿eh? Bueno, pasa bastante de mí Bueno, ha quedado el vídeo perfecto, ¿eh? Al principio ha quedado súper bien Bueno Que eso, que ya me voy a ir cortando el pelo Que no tengo tiempo de nada Ahora sí que estoy de baja, pues tengo tiempo Pero generalmente no tengo tiempo ni para cortarme el pelo Porque trabajo en un burger y ya os imagináis Lo que es un burger, ¿no? No voy a contarlo mucho Bueno, bienvenidos a este vídeo En este vídeo lo que quiero es contaros un poquito Sacarme temas de la libreta Porque tengo muchos temas apuntados De dudas que me habéis ido preguntando Y que me habéis ido sugiriendo Y bueno, como no he hecho los vídeos Pues voy a despejar Va a quedar un poco mal Porque voy a estar mirando la libreta Y vosotros no, no la veis Pero bueno, me voy a poner así Y así ya vemos Lo que tenemos aquí para Para quitar un poco Porque Las bandas en las cárceles Ya lo hablé El tema porros Os tengo que contar El tema porros Creo que ya lo Ahí estoy un poco gordo, ¿no? Creo que ya lo dije en un vídeo Dejé los porros Durante una semana Dejé de fumar Bueno Lo estaba pasando mal Tenía pesadillas Tenía ansiedad Y bueno Creo que lo veis aquí Está el peluche Ahí Está el peluchito Seguí fumando Lo único que hice fue reducir la cantidad Ahora estoy, la verdad Fumando un poquito más Pero sí Lo que hice fue reducir la cantidad Lo máximo que pude Me fumaba uno por las noches Y nada Cada uno sabe Cuáles son sus límites Cuáles son sus Sus tiempos Y bueno En mi caso no es tiempo Todavía De dejar de fumar No quiero tampoco Por una parte no puedo Pero por otra parte Tampoco quiero Me tranquiliza Me gusta fumar De vez en cuando Es una cosa mala Es una cosa muy negativa Es una droga Que os voy a decir De los porros Es una droga Y por supuesto Recomiendo a todos Jóvenes mayores Quien sea Que no la consuman Que no fumen Porque Primero Que te hace adicto Te engancha Y segundo Que te bueno Te dejas un montón de dinero Haces sufrir a tu familia En fin Es una droga Los porros es una droga Así de claro Y nunca jamás Voy a hacer apología Del consumo Solo puedo decir Que yo consumo Está mal Sé que está mal Sé que me estoy haciendo daño Pero bueno Yo en este caso Consumo Y no lo he podido dejar De momento Sé que me llegará Mi momento Igual que con la coca Pero bueno Hasta ahora No ha llegado Mis aventuras Con los funcionarios Ya lo he contado Es que tengo que ir sacando Hojas de esta libreta Porque claro El proceso De la desintoxicación Ya lo conté también Los motines Es una pregunta Que me habéis Comentado bastante Los motines Existen Por supuesto Mas yo No he vivido ninguno Así Personalmente Yo no he vivido Ningún motín Yo he He vivido O sea No he presenciado Ningún motín He vivido Un motín En el módulo De al lado De donde estaba yo Vivían los maranguitas Que eran los críos Los niños Que eran sicarios Asesinos Cosas de esas Y ellos Si que realizaron Una vez Un motín Secuestraron A los guardias Que los vigilaban Los secuestraron Y se encerraron Con cadenas No se que pedían Exactamente No se si pedían La libertad O que pedían No me acuerdo Exactamente de eso Lo que si que me acuerdo Fue que vinieron Helicópteros Y vinieron Muchos funcionarios Al módulo nuestro Donde yo estaba Para poner escaleras Apoyadas En los muros Que daban al otro patio Donde estaban el motín Y empezaron a subir Por las escaleras Un montón de guardias Y a meterse En el otro módulo Y se empezaron A escuchar golpes Y Redujeron el motín A cero Vamos Se acabó el motín En el acto Pero si si Fue duro eso No he vivido motines Como en otras cárceles De Perú Donde hay asesinatos Donde hay Fuego Se rompe la estructura Del penal Todo No eso no lo he vivido Sé que ha pasado Pero yo no lo he vivido El tema de motines No Por eso es que no he contestado A la petición Del seguidor Que me pidió esto Porque no No lo he vivido Y a la otra pregunta Que me pedía Este seguidor ¿Cómo se organiza Un motín? Evidentemente Pues no lo sé No lo sé Supongo que A ver por lo poco Por la experiencia Que puedo tener Pues nada Estos son dos Mínimo O uno No sé Internos Que quieren irse Que quieren irse del penal En este caso En Perú Tienen la facilidad De la corrupción Entonces tú puedes llegar A concretar Con dinero Con el director Que te deje salir Así por equivocación Por error Y creo Recordar que hubo Algún preso Que lo hizo así Que salió Salió del penal Pagando al director Eso no es un motín Por lo tanto No puedo más Deciros cómo se organiza Un motín No lo sé Porque no Ya os digo No he vivido nunca Un motín Tampoco he estado Con alguien Que tuviera planes De hacer un motín Ni nada de eso La verdad que no Eso no lo puedo decir A ver qué más Me habéis pedido Tatuajes y cicatrices Ya lo hicimos Experiencias En la prisión de Cusco Bueno Experiencias En la prisión de Cusco Es un vídeo Que tengo pendiente No es que haya Mucha historia Porque estuve un año Y bueno No lo recuerdo mucho Pero claro Tengo mis anécdotas Y os las voy a contar En otro vídeo Porque hay anécdotas Bastante graciosas Usuario Contraseña Bueno Yo es que en la libreta Esta puedo apuntar Cualquier cosa Desde la compra Hasta un código De un envío Hasta bueno Consejos Para estar En prisión Este vídeo No lo grabé Porque me pareció Que era un poco Como Como apología Como decir ¿Qué tienes que hacer Para estar en la cárcel? Entonces no me gustó mucho Pero de todas formas Grabé un vídeo parecido Pero por eso Simplemente no lo grabé Los presos más peligrosos Ya os hablé De alguno de ellos Y bueno Cicatrices Y tatuajes Bueno Aquí hay una frase Buenísima Que me dijo Una amiga Que O mi madre No recuerdo Creo que fue mi madre Bueno Mi madre es mi amiga Que dice Hay gente Que quiere brillar Y hay gente Que brilla Que bueno Hay gente Que quiere brillar Y hay gente Que brilla Y es así Mi entrevista En TV3 También me habéis pedido Que la explique Pero bueno La entrevista En TV3 Fue algo Que surgió Así de la nada Nunca había hablado En el canal Del tema De la independencia Y no va a ser ahora No voy a hablar Y bueno Simplemente me encontré A unos periodistas En la calle Recién salido yo De la cárcel A uno de ellos Le sonaba mi cara De haberme visto En encarcelados Entonces pues yo ya Empecé a contar Que sí Que había estado En encarcelados Que me trajeron a España Que había estado Seis meses En Soto del Real Y ya me preguntaron Hostia ¿Has conocido A los presos políticos? Y le dije Pues sí He conocido a uno de ellos A Jordi Cushar Lo conocí Y ya pues me dieron Otro teléfono No mentira Me pidieron mi teléfono Me llamó un periodista De TV3 Me llamó Creo que era Pera Mas Que es un periodista Muy bueno Muy buena persona También de TV3 Y rapidísimo Al día siguiente Vinieron a verme Me hicieron una entrevista Y al otro día Allá Era la entrevista En Plató Nada Me vinieron a buscar Un taxi Fuimos a Barcelona Me maquillaron Entré en Plató Hablé Mi experiencia En Soto del Real Con Jordi Y eso fue La entrevista De TV3 Me preguntaron Si era independentista Les dije que no Que simplemente Bajo mi punto de vista En fin Lo que pensaba Porque no quiero Que este vídeo Sea polémico Y nada Eso fue la entrevista Que hice en TV3 Y la segunda entrevista Que hice en TV3 Era para Conmemorar el año Que había pasado De ese programa Y llamaron a cuatro invitados Más o menos relevantes Y estuvimos El padre De ese niño Que murió En los atentados De Barcelona Estuvo la madre De unos chavales De Es que no sé Cómo se llama el caso Es muy famoso De estos niños Que se pelearon Con unos guardias civiles Que no estaban en servicio Pero bueno En fin De Alsazu O algo así Perdonadme Porque no recuerdo Cómo se llama Y con Laura Más Vidal Que es la mujer De uno de los presos políticos Pues hicimos ese día Una mesa Y estuvimos hablando Con Pilar Rahola Y tal Y esa fue la segunda vez Que fui a TV3 Y por eso fueron los motivos Uno fue por mi caso Por haber salido de la cárcel Por haber conocido A uno de los presos políticos Y la segunda vez Fue para memorar El año del programa Porque la primera vez Que yo había ido Había gustado Y bueno Pues era uno de los invitados Estrella de ese año Digamos Y por eso Mi llamado El reto del picante Como os digo Como os he dicho Ya en otro vídeo No lo voy a hacer Porque no creo No considero Que el canal Tenga que volverse Un canal de retos Ni hacer retos Porque todavía El tema de presos De prisiones Nos va a dar Para muy largo Porque como ya os he dicho En otros vídeos Creo O en un comentario Seguro que os lo he dicho Viene todo el tema De territorio oscuro Que bueno La introducción No ha sido Estelar Como esperábamos Pero ha sido Una introducción Bastante buena La entrevista con Sergio Que ya os lo he dicho Ha creado un canal Donde vamos a entrevistar A presos Gente que ha estado presa O gente que va a entrar en prisión Vamos a entrevistar A profesionales Del tema También Criminólogos Policías Presos Y este canal No tiene como objetivo Ayudar a los presos Que es lo que se ha dado a entender Yo mismo he dado a entender eso Creo El objetivo de este canal Va a tener más que nada El objetivo va a ser Ayudar a gente Para que no entre en prisión O sea Coger Una sabiduría Digamos O una información De muchos presos De mucha gente Para poder prevenir Que una persona Entre en prisión Un joven Todo esto Tiene una explicación Y tiene una técnica O sea Una explicación técnica La cual yo no sé explicaros Porque yo no sé Muy bien exactamente Solo os quiero pedir Que tengáis un poquito De paciencia Que avisaros Deciros Que es un tema Que va a ser muy interesante Que se va a hacer muy bien Con una buena producción Con una buena edición Pero bueno La primera entrevista Que habéis visto Que os he pedido que veáis Es una primera toma de contacto Con el Con Sergio Que es la otra parte Que él simplemente va a poner La parte Pues de presentar Y tal Pero yo voy a poner Lo que es mi imagen Mi voz Y mi Poquita o mucha experiencia Para este tema Días Claro Ahora os digo Los vídeos Que os voy a traer Más tarde O sea En otros vídeos Vaya En otras ocasiones Va a haber El vídeo De antes de la detención De cómo viví Todo lo que fue Antes de la detención Todo lo que viví en Perú El mes que estuve En Perú Y ya está Eso es Lo que viene Me he liado Porque yo pensaba Que aquí tenía más ideas Pero solo tenía esta El otro era Amor en prisión Que ya lo hice Y estos ya son Súper antiguos Bueno Vídeos 30 cosas Sobre mí Y eso no lo he hecho Porque ya os digo Lo mismo No creo que este Canal se centre En mí En mi persona No se centra En mi persona Se centra En temas De prisión Y de cárceles Por lo tanto 30 cosas Sobre mí No creo que sea Un vídeo Muy interesante O sea No es que No lo veo yo Muy interesante Peleas y conflictos Ya lo hice Comida de los presos Lo hice Es que lo he hecho todo Lo he hecho todo Lo he hecho todo Y vale Tengo pensado Haceros algún directo Lo que no sé Es si os va a gustar o no Porque yo creo Que el vídeo De los directos No sale muy No sale muy Positivo Creo Y por último Creo que os tengo Que hablar Sobre las celdas De oro Las celdas De oro Bueno Algo se ha hablado Sobre el tema Son Pues Los presos Que caen Que son Más Poderosos Digamos En la sociedad Que podrían ser Los ministros Que caen presos Los presidentes De un país Los policías Así altos Altos cargos O los famosos ¿No? En este caso Yo he visto En el Nancón Famosos Policías Todo eso que os he dicho Los he visto Poco pero los he visto Porque ellos tenían Un módulo especial Donde ellos estaban Un módulo totalmente diferente Que no me acuerdo El carretaje Mira Se me ha venido a la mente Se llamaba el módulo El carretaje Creo recordar Y era un módulo Completamente diferente Con celdas de dos Super amplias Era una vergüenza La verdad Tenían cada uno Sus televisiones Grandes Planas Tenían sus móviles Tenían sus colchones De muelle Su ventilador Su aire acondicionado Tenían su servicio De comida Bueno Les traían comidas De la calle Todos los días Era un mundo aparte Esta gente Vivían en la cárcel Pero vivían Todos los días Todos los días Que ellos querían Recibían visita Podían ir A donde quisieran Del penal Tenían otra vida Diferente En la noche Se hacían Timbas de póker Con los funcionarios Y ellos Y si había Algún poderoso Más del penal Pues se reunía Con ellos Para las timbas De póker Y bueno Las celdas de oro Son celdas de oro Pues os podéis imaginar No tenían Cualquier cosa Que querían tener Habían celdas Donde habían Pantallas enormes Playstation Habían Vaya tontería Bicicletas estáticas Cintas de correr Yo he visto de todo Hasta pantallas de cine La verdad es que Los que vivían bien Vivían muy muy bien Pero ya os digo Eran pocos Eran pues nada Presidentes Y poca cosa más Y famosos Y policías De altos cargos Y ya Y eso eran Los que vivían bien Y aislados De la población penal ¿Por qué? Porque podían tener problemas Me estoy alargando demasiado Con este vídeo Nada Pues esto es Que sepáis Que me quedan muchas ideas Por aquí ¿Ves? Es que El vídeo de cuando Casillas Me manda la camiseta De bueno Mis amigas del club Tengo un montón de vídeos Para un montón de ideas Que estoy viendo por aquí Pero bueno Nada Este vídeo No sé cómo lo voy a titular Porque Porque no he dicho nada Al final Pero bueno Es un vídeo más Para que veáis Que estoy aquí Que estoy con ideas Pero que bueno No siempre tengo El día para grabar No Hoy por ejemplo Me sentía bien Y he grabado tres vídeos Que ya los iré editando Y los publicaré cuando pueda Pero nada Quería deciros Que a veces Me quedo sin grabar Una semana O los días que sean Porque No siempre Tengo ánimos Para grabar Psicológicamente Todavía no me he tratado Y hay días En los que Me siento ridículo Solo de decir una palabra De hablar Y bueno Problemas Que le quedan a uno En la cabeza Pero bueno Yo sé que vosotros Estáis ahí Para verme Que cualquier cosa Que digo Me lo veis Y nada Por eso intento Currármelo Y cuando me quedan Vídeos peste Como los de ayer Los borro Porque yo no quiero Publicar eso Porque yo no publico Por publicar Ni publico Para tener un público Ni para ser famoso Ni para tener dinero Ni para nada de eso Yo grabo Porque me viene muy bien A mi Porque me desahoga muchísimo Porque sois Los únicos Con los que puedo hablar Este tema Porque Mi pareja Pues ya está un poco Cansada de este tema O sea no cansada Sino que quiere que avance Normal Mi familia lo mismo Mis amigos lo mismo Entonces pues Nada Con vosotros Sois los únicos Con los que hablo de esto Y me desahogo muchísimo Y yo creo que me viene Muy bien la terapia esta Al menos Hasta que empiece La terapia de psicología Y nada Ya me he enrollado otra vez Diecisiete minutos y medio Y nada Que nada Que eso Que os quiero mucho Y que gracias por seguir el canal Y por favor Darles like a los vídeos Porque yo no sé si os gustan O no os gustan Porque no veo los likes Porfa Y nada Que muchas gracias Y un beso a todos No sé si os gustan No sé si os gustan No sé si os gustan Gracias.